Estefano, haber llegado a esta conclusión. Otra acción surgida en el seno de este seminario es proponer en el seno del Cotendoc, como ya lo vimos aquí, que es la instancia que se encarga de la creación de las normas, que posteriormente son avaladas por la Subsecretaría de Normas de la Secretaría de Economía, es decir, que es una iniciativa del Estado para crear la norma mexicana de digitalización de documentos sonoros. Una tarea que nadie lo negará es primordial y urgente en estos momentos. Así que nuestra propuesta es proponerle al grupo de Cotendoc comenzar a trabajar de manera inmediata en la creación de esta norma y por supuesto siempre pensando que esta norma será para el servicio, el uso y el aprovechamiento de toda la región iberoamericana, como son las tres normas que hoy presentamos.